Con los días facilitos de la Curaçao este verano llévate un televisor al G de 42 pulgadas por 326 quetzales mensuales y recibe un vale de descuento inmediato de 500 quetzales. Aprovecha los días facilitos, si lo quieres te lo llevas. La Curaçao, para vivir mejor. Forma parte del Club Facilito, envía la palabra club al 8228 y gana muchos premios de la Curaçao, para vivir mejor.